Oye mi versión Por eso es que todo dice Que soy el papá del mamá Ya que buen relajo Mocione bachata adiós Hasta que salga el sol Bájate este tallazo ahora Saludos Que tal mi gente Ven adentro de tu canal Suscríbete Dale like Te habla bien adentro El papá de esta vaina Donde se habla la verdad Coñazo Vean para allá Acusan al ex director municipal de Aswa De robarse Más de 5 millones de pesos Lo mandó directo y en Vibola Para su cuenta personal Y estas noticias Usted tiene que cucutear bien De Sencamal Pajallarla Oigan esto Joaquín de los Santos Custodio Pérez Ex director municipal De las Lomas de Aswa Por el PRM Entregó el poder El 24 de abril Pero Se aprovechó De tener acceso Que aún Todavía estaba en su poder A la cuenta bancaria De la junta municipal Y se transfirió Más de 5 millones De pesos Para su cuenta personal Cuando se percataron De el robo Dichoso Guzmán Actual director Y el tesorero Darío Mañón Se querellaron Con el ministerio público Y fue el pasado sábado Que se detuvo A Custodio Pérez Quien Lo tienen guardadito En el destacamento Del municipio Cabecera de Aswa Y se le va a conocer Medida de coerción Este miércoles El expediente del ministerio público Señala que Un total De 5 millones y pico De pesos Fue lo que se robó De esos 5 millones De pesos Fueron A su cuenta 960 Guión Un viaje de número Que está a nombre Del imputado Y más de 30 mil pesos A otra cuenta Perteneciente A la empresa Jubeva Company SRL Vinculada A el mismo Y si usted se pregunta Que para que eran Esos chelitos Los 5 millones y pico De pesos Era para un parque La querella señala Que el presupuesto Robado Sería utilizado Para la construcción De un parque De esa comunidad Ubicado En el noroeste De Aswa Cuya población Es de 7 mil 800 Habitantes Según el censo Del 2022 De acuerdo Con la Liga Municipal Dominicana Las Lomas Maneja un presupuesto Anual De poco más De 15 millones De pesos Así que El pendejazo Este ladroncito Del diablo Se quería robar La tercera parte Y que haga Un parque Ahora en el 15 De Aswa Que para allá Que lo tienen que mandar Al ladronazo Este Está bien Que no Que El partido Del poder No señor El preso Coño Ladrón Ratrero Y vean Este caso La Armada De la República Dominicana ARD Informó Que tras localizar Una embarcación De origen De fabricación Desconocida En la zona En la zona Del río San Juan Se encontraron A bordo Aparte De muchísimos Cadáveres Ya ha vuelto Esqueleto Porque tenían Muchísimo tiempo 14 Osamentas Con identidades De origen De Senegal Un sitio De África Un país De África También Habían Mauritanos Además Se halló Una mochila Que contenía 12 paquetes De una sustancia Aún sin identificar Pero que Calgaban Una mochilita Llena de perico La Armada Indicó En una nota De prensa Que la sustancia Incautada Fue entregada A miembros De la DNCD Para los procedimientos Correspondientes La institución Informa Que continuará Con investigación De este hallazgo En colaboración Con el Ministerio Público Para determinar La causa Y el origen De esta tragedia Marítima De procedencia Extranjera Así que vuelvo Y repito 14 Osamentas Humanas A bordo De una embarcación Encontrada A unas 10 millas Náuticas De la costa De Río San Juan Provincia María Trinidad Sánchez Por otro lado Sobre el caso Que reportamos Hoy temprano En la mañana En las investigaciones Asumidas Por las autoridades Se establece Que el médico Pedriatra Enrique Antonio Espinal Castillo Resultó muerto Por los golpes Propinados Con un objeto Por un militar Adscrito al sistema De emergencia 9-11 El fiscal titular De Santiago Osvaldo Bonilla Informó Que el cabo De la Ejército Nacional Identificado Como Víctor Manuel Saldaña Hernández Será sometido Primero Por el uso De arma de fuego Ilegal Y posteriormente Por la muerte Del Galeno De 48 años De edad Quien laboraba En el área De Pedriatra En el hospital José Francisco Peña Gómez De Mao Provincia Valverde Una fuente Ligada A las pesquisas Reveló Que el crimen Al parecer Fue consumado En la casa Donde residía Militar En el distrito Municipal De Hato Del Yaque Y agrega Que un amigo Y vecino Del guardia Quien también Está detenido Ayudó a montar El cuerpo Y trasladarlo A un vehículo Hasta el distrito Municipal De Palenque En San Cristóbal Y te recuerdan Que Al doctor Lo mataron Ahí Porque Aparentemente Tenían amores Ahí El guardia Y él El doctor Dijo Bueno Ahora te toca A ti Ser la hembra El guardia Aparentemente No estaba por eso Y lo mató No me meto En eso Por otro lado La policía nacional Ha intensificado La búsqueda De un hombre Apodado El Chino Quien está Siendo buscado En relación A la muerte A tiros De un individuo Llamado Marcelo Candelarias Reyes El incidente Ocurrió El 6 de julio En el municipio De Miches Ha llevado A las autoridades A emitir Una orden De captura Contra El ni Gabriel Espinal Identificado Con el número Un número Larguísimo El ataque Tuvo lugar En la calle Juan Sánchez Ramírez Donde además Del fallecido El adolescente De siglas H C D C Resultó herido Y esa vaina E Tratando de Esconder el nombre Del adolescente Por Razones legales Según El departamento De investigaciones Criminales El chino Está fuertemente Armado Lo que ha llevado A las autoridades A instar A la población A que se mantengan En precaución Las autoridades Han hecho Un llamado Al nombrado Chino Para que se entregue Por la vía Que él crea Si él quiere Que venga Por la buena Si no Le mandamos Al comandante Intercambio Para que resuelva La investigación Sigue en curso Mientras Se buscan Más detalles Sobre el móvil Del crimen Por otro lado Varias unidades Policiales Han iniciado Un operativo En la finca Sammy Ranch Ubicada Cerca del cruce De Controva En el distrito Municipal De Rincón La Vega En busca Del joven Carlos Rafael Holguín Desaparecido Hace varios días Y visto Por última vez Entrando al lugar El operativo Cuenta con La participación De perros Rastreadores Que están siendo Utilizados Para Oler Cualquier Tipo De Prueba Que pueda Llevar Con el Paradero Del joven Decenas De militares Se han Sumado A la búsqueda Intensificando Los esfuerzos Para encontrar A Carlos Rafael Según Informes De personas Cercanas Existe La preocupación De que El joven Podría Haber sido Arrojado A los Cocodrilos Presentes En la finca Lo que ha Generado Un ambiente De tensión Y urgencia En las labores De búsqueda Carlos Rafael Holguín Fue visto Por última vez Entrando A Sammy Ranch Desde entonces No se sabe Nada De él La Vega Mundial Informó Que la versión Que se maneja Es que El desaparecido Tenía viejas Arrancillas Con el propietario Y se presume Que hasta Había ido Preso Por culpa De El desaparecido Por lo que Los familiares Se presentaron Con urgencia Al lugar Tras 15 días Desaparecido Por otro Por otro lado Una mujer Fue Muerta En la habitación De una pensión En la que Residía En una noticia De último minuto Que acaba De ser Reportada En la localidad De Pueblo Nuevo Perteneciente Al municipio De Laguna Salada Provincia Valverde La víctima Identificada Solamente Como Mariela Y originaria De la provincia De Azua Había estado Viviendo En ese sector Ya citado De momento No se ha conocido Con exactitud ¿Cuál sería La causa De su muerte? El descubrimiento Fue realizado Por personal De emergencia Del 9-11 Que confirmaron El deceso En el lugar Y por último En la tarde De hoy Miembros De Eldicrim Ultimaron A Freddy Vargas Burgos Uno de los Tres reclusos Que había Salió huyendo De la cárcel Sin permiso Se fugó Del centro De corrección Y rehabilitación Vista al valle En San Francisco De Macorís Vargas Burgos Fue abatido En el distrito Municipal Del Jaya Donde un presunto Intercambio De disparo Ocurrió En el que Salió perdiendo Porque el comandante Intercambio Nunca pierde La fuga De los presos Ocurrió La madrugada Del pasado 24 de mayo Y desde entonces Las autoridades Habían intensificado La búsqueda Para Volverlo A guardar Los otros Dos presos Que andan huyendo Son Mackenzie Jean Pie Que se tiene Que ir lejos Y UNAVY Segura Quienes Todavía Andan por ahí Cogían la de Villadiego La policía nacional Continúa Las labores De búsqueda Para localizar A esos Dos maleantes Que cogían Y de manera Inexplicable Se garitaron Eso es todo Por el momento Rest In Peace Que siguen Que siguen Que siguen ¡Suscríbete!